Música Para un barbelo en su oficio eso no trae desventaja Que cuanto más abonante buscó mejor la navaja Pero por qué no armes tisma cuando ya acaso no estés Sin que lo sientas tú misma yo te descaño a nadie Sin que lo sientas tú misma yo te descaño a nadie Hay una navaja que se trae usted Por un bar de manos no hay que perder pie Hay que por perrillo de tu amara Hay una navaja que se trae usted Que se trae usted Que se trae usted Hay que por perrillo Hay que por perrillo De tan malo que parame 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 Parame